Música Visto el estado situacional de los árboles que se encuentran dentro de la institución educativa 22505 en el centro poblado de San Idelfonso, la Municipalidad de La Tinguiña, por intermedio del alcalde el ingeniero Carlos Humberto Reyes Roque, le regó a las áreas de servicios comunales y defensa civil realizar la poda de estos árboles que eran un peligro constante para los niños de esta institución. Los trabajos se vienen realizando con el personal adecuado dirigidos por el señor Pedro Mendoza, jefe del área de servicios comunales. Nos acercamos al señor Pedro Mendoza, jefe del área de servicios comunales. Señor Pedro Mendoza, buenos días. Realizando los trabajos que a solicitud de los padres de familia de esta zona los vinieron pidiendo. Sí, buenos días. Estamos cumpliendo el ordenador del señor alcalde para prevenir cualquier eventualidad que pueda suceder con estos árboles que están bastante inclinados y estamos avanzando poco a poco y dándole satisfacción a los padres de familia más que todo que tienen el temor de que pueda suceder cualquier eventualidad con sus pequeños niños. Así que hemos iniciado de una vez esto porque ya está pronosticado fuertes vientos y el día de hoy justo estamos también con fuertes vientos. Y es por eso que hemos decidido empezar de una vez el día de hoy. ¿Cuántos días van a demorar los trabajos de poda? Este por lo menos es para 15, 20 días porque poco a poco tenemos que ir avanzando. Y no correr el riesgo de que pueda malograr la estructura del colegio. Eso es lo que más debemos cuidar. Ok, muchas gracias.